Música Música Andar a la cámara Música Música Buenas tardes a todos Vamos a proceder a bendecir el monolito Y inaugurarle el monolito dedicado en homenaje a Manuel Sánchez Como todos sabéis lo que es Y Manolo no voy a decir ahora Todos sabemos como era Lo que era Y creo que es muy merecido Perdón En homenaje que le vamos a ver Primero, vamos, yo creo que ya Lo sabéis todos Es un hombre Como han creado Buena persona Y excelente Tu palabra santifica Todas las cosas Derrama tu bendición sobre este monolito Y concede a aquellos que lo contemplen Saber darte gracia siempre Obedecer tus mandatos Y cumplir tu voluntad Para alcanzar Por la invocación de tu santo nombre La salud del cuerpo y protección del alma Por Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Los familiares Proceden ahora Descubrimos Gracias Aplausos 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 A ver si puedo A ver si puedo Daros las gracias a todos En nombre de toda la familia Os habéis portado fenomenal Y Habéis hecho que todo esto sea un poco más Llevadero No hay mucho más que decir Solo que daros las gracias En nombre de todos Y que Aparte de esto Que es algo precioso Que nunca nadie se olvide Que nunca nadie se olvide De Manolo Que era una gran persona Un hombre que Vivía para Montesón Que le faltaba tiempo para venir Y que tanto lo quería Que aquí pasó el último momento de su vida Un millón de gracias Y que no sea este año Que sea siempre Y que nadie se olvide de Lo buena persona que era Puede ser buen trabajador Puede ser todo Pero era Buen amigo Buen hermano Buen tío Buena persona Que no sea solamente este año Que sea siempre 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! Tenemos la Santa Misa a las ocho y media, queda por el pueblo de Gancho, el año pasado, en el pueblo de Gancho, y a continuación hay un vino español, al cual están todos invitados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.